estamos aquí tratando de sacar el plastic del carro, los aros, ya mandé a comprar el WD-40 que me dijeron que es la mejor manera de sacar el plastic y vamos a ver si de verdad funciona el WD-40 bueno trate de sacar el plastic con WD-40 se me hizo muy difícil se me hizo muy un crical yo estoy sacando con la máquina de presión que hasta ahora se me ha hecho mucho más fácil que con el WD-40, tengo casi 3 aros limpios, las maniguetas se las saqué también esto sale de aquí, ahora no lo corta, no lo pongo vuelta pero la misma manera de sacar esta activilla es como la máquina de presión así que si no tienes una de los plastic que tengan y sacaselos así porque de verdad que pegando el WD-40 no es muy bien idea espero que el WD-40 lleve algo y pues ya saben gracias